Así reaccionaron Rigo y Meshaw al beso de ambos en la... La novela basada en Rigoberto Urán sigue cautivando a los espectadores. Cada episodio se convierte en una sensación en redes sociales. Cientos de internautas comparten los mejores momentos. Pero la conmovedora historia de amor entre Rigoberto Urán y Michele Durango es lo más atractivo de la... Aunque espectadores saben que Rigo y Meshaw Durango son esposos, Lo cierto es que cada noche están a la espera de lo que ocurre con esta historia de amor entre los personajes que los interpretan. Juan Pablo Urrego y Ana María Estúpida. El episodio transmitido el 5 de diciembre resultó ser uno de los momentos más memorables hasta ahora. El esperado primer beso entre Rigo y Meshaw. En este capítulo, Rigo decide acercarse a Meshaw para tener una conversación especial. En medio de la charla, el protagonista revela sus verdaderos sentimientos hacia ella. ¿Cuántas veces le tengo que decir que yo no vine con Adriana? Yo me le pegué. Ella me dijo que venía pa' acá y yo me vine pa' acá. ¿Y sabe a qué? A estar con usted. Aquí, a charlar con usted. A estar cerquita de usted. Es que no soy claro o que... Expresó Rigo, enamorado, en la novia. La respuesta de Meshaw agrega un toque de emoción al momento. Pues yo creo que podría ser más claro, le responde, dejando a la audiencia en... El momento tan esperado llega cuando Rigo le quita a Meshaw una flor roja que llevaba en la oreja. Este gesto se convierte en la excusa perfecta para ese primer beso que cautivó a la audiencia. Sumado a la actuación de los protagonistas que se ha llevado los aplausos. Sin duda, fue tendencia en las redes sociales, pues fanáticos de la serie compartieron su entusiasmo y admiración por la historia de amor de Rigo y Meshaw. Los usuarios reaccionaron masivamente a la escena de Rigo, pero quien también reaccionó a esta escena el verdadero ciclista y su esposa Michele. En las redes sociales Rigo publicó este video en donde lo vemos en compañía de su esposa abrazados en... El piso. Acompaña el video un mensaje que dice Coronamo. En el video se ven super felices y los acompaña en el sofá uno de Mascot. ¿Qué capítulo más interesante el que se presenció en esta novela? Queremos conocer tu opinión, te invitamos a suscribirte y te esperamos en la próxima. Hasta luego.